La Alcaldía de Envigado, a través de la Secretaría de la Mujer, ha puesto en marcha el programa Hogar de Acogida, una estrategia que brinda atención y protección a mujeres víctimas de violencia por amenazas, agresiones o riesgos inminentes a su seguridad personal y familiar. Los hogares de acogida durante este año 2021 también son una realidad. La posibilidad de cuidar a nuestras mujeres, aquellas que son víctimas de maltrato al interior de sus viviendas y que no tienen a quién más recurrir. Desde la Administración se genera este canal que permite que ellas tengan un paso seguro y se pueda restablecer nuevamente su reintegro a la sociedad y a sus hogares. Las mujeres que quieran acceder al programa de Hogar de Acogida deben cumplir unos requisitos. Primero, ser residentes del municipio de Envigado. Segundo, deben instaurar una denuncia. Tercero, ser víctimas de violencia de género. Este programa aporta al mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres, ya que permite salvaguardar su vida, tener tiempo para recuperarse, acceder a un espacio seguro y confidencial, fortalecer relaciones y vínculos con redes de apoyo para ellas y su círculo familiar y empoderarse, además de consolidar su autoestima y fortalecer su autonomía económica. Juntos sumamos por Envigado.